Mami Me acabe mi soledad, que me quite la tristeza y las penas de mi alma Me hace falta un amor, me acabe mi soledad, que me quite la tristeza y las penas de mi alma Te he podido encontrar, alguien que me quiera amar, con cariño sincero Me quita esta soledad, porque estoy en falta de amor, no te lo puedo negar, de un corazón bien sincero Es lo que quiero encontrar, alguien que me dé calor, me dé besitos de miel, que haga la vida más fácil, me de todo supere Alguien que me dé calor, me dé besitos de miel, que haga la vida más fácil, me de todo supere Me he podido encontrar, alguien que me quiera amar, con cariño sincero Me quita esta soledad, porque estoy en falta de amor, no te lo puedo negar, de un corazón bien sincero Es lo que quiero encontrar Ya tú estás placa, pobre y gorda ¡Buenísimo! ¡Bachate, bachate, bachate! ¡Buenísimo! 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 Me quita esta soledad, porque estoy en falta de amor, no te lo puedo negar, de un corazón bien sincero Es lo que quiero encontrar Es lo que quiero encontrar, alguien que me dé calor, me dé besitos de miel, que haga la vida más fácil, me de todo supere Alguien que me dé calor, me dé besitos de miel, que haga la vida más fácil, me de todo supere Me he podido encontrar, alguien que haga la vida más fácil, me de todo supere Alguien que me quiera amar, con cariño sincero, me quita esta soledad, porque estoy en falta de amor, no te lo puedo negar, de un corazón bien sincero Es lo que quiero encontrar Y ahora vengo, como el cañero Morena ¡Bachate, bachate, bachate! ¡Buenísimo! 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 Gracias por ver el video